Quiero mandarle un saludazo especialmente a mi compa César, a Freddy Godínez, a mi compa Dinamita, a todos los que colaboran en la raza y muy en especial a todos ustedes por haber hecho estos sueños realidad de sus compas Los Inquietos Compa, preparé la mesa, pero empezará lo que haré Aquí traigo de la blanca, ponte también el cristal También traigo un alba remy para el animal bajar ¡Ahí le va Sinaloa! Yo sé que también le pones, no se me haga derrogar Que usted diga cual prefiere, que empiece las a formar Que si desea un cigarro, empiece a hacerlo a formar Somos compas Sinaloenses, que al viento lo voy a gritar ¡Arriba mi Sinaloa! Tú la que animas a ver Con mochis y tierra blanca Donde hay ley de verdad ¡Arriba las mochis, compa Blanca! ¡Paparí! ¡Muro chai, supari! Ya no te amapola y motaje esos cerros tu verás Hasta el topedas, el drugas, al otro lado se van La mayoría pasa en cana, porque ésta lo manda mal Suburban sin silberados, las broncos también las de ras Hasta el tope de estas drogas, por otro lado se van La mayoría pasa en cana, porque ésta lo manda mal ¡Epa! ¡Salud! ¡Salud, papá! Por el día hay que brindar, no se nos arruga el cuero Y es más para celebrar, arriba mi señor Y en especial Culiacán ¡Arriba Culiacán, compadre! ¡Compadre! Aquí está Pinche Vitaminas que va a presentar la siguiente canción Que está aquí A ver Pinche Vitaminas, cabrón A ver, cabrón Se van a mandar pedos los inquietos del norte Un tala raza inquieta que escucha 93-3 la raza A huevo, un palo de bucanas Ahí les voy Bueno Hay un corrido que, como dijo Vitaminas, lo bautizamos Este corrido que sigue a continuación lo bautizamos también aquí en la ciudad de Oclar Por ahí en Lujer y Perú lo bautizamos ¡Vamos!